Vamos a ver, yo de aquí en mi presentación, cuando me toque ya mi orden, va a haber una hora de videos, va a haber una hora de mi presentación y va a haber una hora de su presentación de la vida. Porque después que usted se vaya, ya no sé, ya no sé, ya va todo ahí, ya no se seca para que se introduce todo ese cambio. Una cuestión de orden, por favor, dejamos las preguntas a su momento. Para poder seguir avanzando, ¿sí? Bien. Y René Quinto, sin ser médico, sin ser científico, él fue fisiólogo, francés. Él, ¿cómo se llama? Se preocupó por la salud de los enfermos. Es como mi caso mío. Como leí mi hoja de vida, yo el 20 de junio del 2009, en la televisión vi una colecta pública para los niños con cáncer. Yo en ese tiempo trabajaba en OmniLight. Y en mi trabajo de campo, pude ver personas adultas, enfermas y que no podrían comprarse un medicamento siquiera. Y cuando yo les tocaba la puerta, pensaban que yo iba a darles una ayuda. Pero yo no iba a venderles un producto de OmniLight. Entonces, ahí me di cuenta de que había mucha necesidad y que había mucha enfermedad. Entonces, como Dios nos tiene en el mundo con un propósito, yo descubrí que mi propósito era ayudar a las personas enfermas. Entonces, me dediqué a aprender, porque yo para recetar el producto de OmniLight, propaganda gratis que le estoy haciendo, tenía que saber para qué enfermedad era. Entonces, empecé a capacitarme a aprender lo que es enfermedades, para saber qué producto le tenía que aplicar. Pero no tuve suerte en el negocio y me quedé aprendiendo nutrición, nutrición y enfermedades. Me quedé aprendiendo. Ahora es fácil aprender. Ahora es fácil obtener una profesión. Ahora es fácil aprender una profesión. Yo estoy aprendiendo nutrición por Internet. Yo estoy aprendiendo motivación por Internet. Yo estoy aprendiendo para conferencista por Internet. Yo no vivo de esto, como les acabo de decir. Mi propósito de vida es ayudar a las personas enfermas. Y para eso me capacito y para eso voy a hacer este tipo de charlas. Y también, como ustedes han escuchado la presentación, he creado el primer dispensario marino de aquí de Perú, de aquí en Piura. ¿Qué es un dispensario marino? Es un lugar donde ustedes pueden recoger el agua del mar y la educación o la forma, cómo tomarla, cómo prepararla y la información también científica que hay sobre el agua del mar. Eso es un dispensario marino. Ahí les enseñamos lo que les vamos a enseñar hoy día. A prepararla, a tomarla y inyectarnos el agua del mar. También voy a, hoy día voy a anunciar, si ya les estoy anunciando, que voy a, he creado una escuela para enfermos, que va a funcionar ahí mismo en el dispensario. No se necesita un local apropiado, no se necesita un local con todo, con todas las comodidades, digamos, para dar a conocer algo. Entonces, yo voy a darles a conocer del agua del mar y les voy a dar orientación de acuerdo a cada enfermedad que tenga. Una cosa es el dispensario marino, que trabaja con el agua del mar, y otra cosa va a ser la escuela para enfermos. Donde el enfermo va a llegar y va a recibir mi orientación respecto a qué hacer con su enfermedad, cómo tratarla, cómo poder mejorar su salud, tal vez sin gastar nada o gastando muy poco. Voy a leerles sobre Rende Quinto. Un científico que solo se preocupaba con la salud de las personas, descubrió las grandes propiedades curativas que tenía el mar. Realizó varios experimentos que le llevaron a la fama, momento en que él comenzó en francia el nacimiento de los dispensarios marinos impulsados por él.